Desde hace 84 años, la compañía de seguros Pan American Life protege a más de 1.200 empresas en Colombia. Su reporte anual de crecimiento en la compra de seguros es del 17%. El presidente de la compañía, José Suquet, destacó la labor de todo su equipo de trabajo. Felicidades. Gracias, José. Tengo el gran gusto de estar aquí para honrar al equipo de Colombia por ser el país número uno internacional por Pan American. De todos los países donde tenemos operaciones, Colombia quedó número uno. La inversión media de seguros de vida, incluyendo EPS y ARL, según Pan American Life, es de 400 mil pesos por persona. De este valor, la mitad está ligada a obligaciones financieras, por lo que aseguran que más de la mitad de la población no cuenta con un seguro de vida. Es muy importante que la gente deje de pensar en los temas materiales. La vida es bien importante y solo se dan cuenta cuando hay una calamidad. La gente aquí en Colombia asegura primero su auto que su vida. Y nosotros, los aseguradores de vida, siempre estamos haciendo esta educación financiera para que se unan y hagan una planeación financiera con este instrumento que es el seguro de vida que nosotros ofrecemos.